Se llama MG3, acaban de presentarlo en Europa y viene para México. Tiene un motor de 1.5 litros combinado con un motor eléctrico de 134 caballos. En total suman 191 caballos de fuerza, números que al menos a mí me suenan un poquito como a Hot Hatch, pero no, la cosa no va por ahí. El MG3 no persigue nada de deportivo, sino de rendimiento. Promete 22.6 kilómetros por litro y varios modos de manejo. Puede funcionar como híbrido convencional o usar el motor de gasolina como generador de energía para moverse solo con el motor eléctrico. Sí, como Unipower. Puede llevar pantalla de 10.1 pulgadas, cámara de visión de 360 grados, un clúster digital de 7 pulgadas, asientos con calefacción y una amplia gama de asistencias a la conducción. Se lanzará en México este año, aunque todavía no sabemos exactamente cuándo ni cómo. Es posible que llegue sin el apellido Hybrid, aunque tampoco me sorprendería si MG se anima a lanzarlo con este sistema, porque fácilmente lo convertiría en el híbrido más barato de México.